A ver, a ver qué pasa. ¿Por qué no? ¿Tantas seguidas? Vamos. Eso, bien aquí, más todavía. Eso, ahí quema la arena. Bien arriba ahora. Hacia arriba. Ahí, ahora sí. Eso estuvo bien. Y me lanzo, me lanzo, me lanzo. Ahora ahí. Un, dos. Mucho mejor. Un, dos y tres. Plie arriba. Bajo. Y un, dos. Ahora sí. Ojo la bocanito. Ahora eso. Ven aquí. Bien, bien, bien. Bien. Qué guapo. Qué guapo. Bien.